¿Qué es el docente Leopoldo Huerta Caldas? Estimados estudiantes, soy el docente Leopoldo Huerta Caldas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un problema aplicado tanto por ciento. Veamos el siguiente problema. En mayo de 2014, un auto se pone en venta ofreciendo como oferta un descuento del 20% del precio inicial. En junio del mismo año, para agilizar su venta, se ofrece otro descuento del 10% de su precio respectivo al mes anterior. Lográndose venderlo en 10,800 dólares, ¿cuál era el precio inicial del auto? Entonces, como no conocemos, el precio inicial del auto reemplazamos mediante una variable X. Luego, en mes de mayo, tenemos un descuento de 20%. Pero del precio inicial, quedando como precio del mes de mayo, un 80% de X. Luego tenemos otro descuento de 10% El mes de junio, un 10% del precio del mes de mayo. Entonces, tendríamos 90% de 80% de X. Pero este precio del mes de mayo, nosotros podemos expresar mediante operación decimal. Tenemos 0,9 por 0,8 por X. Igual al precio del mes de junio, que es 10,800 dólares. Luego, haciendo las respectivas operaciones, tenemos que X es igual a 15,000 dólares. Y por lo tanto, el precio inicial del auto es 15,000 dólares. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.